bienvenidos a angel rods tv llevo aproximadamente casi dos años con el cabello largo sinceramente no lo planeé deje pasar el tiempo y pero si necesito compartir mi experiencia con ustedes y es que el cabello largo me tiene un poco cansado para los que no sabían el cabello largo causa mucha mucha calor ahora mismo me estoy sofocando otra cosa es que cuando te haces un boño por lo menos a mí me causa mucho dolor de cabeza y es porque el cabello está más pesado otra cosa es que tienes que pelear contra el viento cuando el cabello está corto es fácil de resolver pero cuando el cabello es largo una solución sería amarrarte el cabello pero como causa dolor de cabeza y si el cabello largo se ve genial te da un estilo diferente pero a un alto precio obviamente gastas más productos lo que conlleva un gasto pasarás más tiempo desenredando y cepillando el cabello y si no estás dispuesto a darle un buen cuidado obviamente vas a tener un cabello maltratado no sé si vale la pena si quieres dejarte crecer el cabello esto no es una forma de desanimarte pero sí para que lo tengas en consideración así que no tengo más palabras por ahora pssst hey suscríbete chau ja chau os ¡Suscríbete!